Bienvenidos al canal, hoy os enseño como hacer una cara explotada. Lo primero que vamos a hacer es aplicar pegamento mastic en donde iría nuestra cara explotada. Lo activamos a toquecitos con el dedo y ponemos gasas. Yo he puesto gasas en la parte de la nariz y de la boca para que me sea mucho más fácil tapar mucha más cantidad de carne, por así decirlo. Y así también todo lo que ponga encima no me va a repercutir en la boca ni nada. Y de esta manera también puedo respirar y mover la boca sin ningún problema. Aplico mastic donde se me ha quedado un poco despegado lo que es la gasa y aprieto. Ahora lo que estoy haciendo es aplicar mis dientes postizos. Entonces deciros que estos son uñas del chino, son uñas tips de uñas postizas. Y lo que he hecho ha sido cortarlo pues con la forma de un diente. Aplico uno, dos y hasta tres porque quiero que se vea ese efecto de que se me vea algo de dientes por alguna parte de la boca de esta cara explotada. Porque creo que le da mucho realismo. Ahora lo que estoy haciendo con una esponjita uso látex y lo que estoy haciendo es ponerlo alrededor de toda la orilla de esta gasa para que así también se selle mucho mejor. Y también para aplicar lo que sería nuestra piel falsa que va a ser papel higiénico. Deciros que son todos productos muy sencillos, muy normales que podéis encontrar en casa, que podéis fabricar vosotros mismos. Porque este látex es un látex casero que he hecho a base de agua, cola y talco para pesarlo un poquito más. Y ponemos el papel higiénico, le vamos dando toquecito con este látex casero. Y lo que estoy haciendo ahora también es con mucho cuidado porque se parte, porque el papel es muy fino y cuando se moja se rompe. Es aplicar pues el látex en el papel por todos los lados, tanto por una cara como por la otra. Ahora lo que veis es como parto el papel y para darle esa especie de desgarrado. Y ahora lo que estoy haciendo es secarlo con el secador, con aire frío, muy lejitos para que no se nos parta ni se nos mueva. Con un poquito de carne artificial, esto sí que no lo vais a encontrar en casa, esto lo tenéis que comprar. Lo que estoy haciendo es ponerlo alrededor de las orillas del papel para que no se note mucho la diferencia entre mi carne y el papel. Y con una espátula lo que estoy haciendo es difuminar las orillas. No es realmente necesario este paso, pero es verdad que queda mucho mejor. Yo es lo que hago y creo que es como queda mucho, muchísimo mejor, pero como os digo no es necesario. Ahora lo que estoy haciendo con un poquito de crema hidratante en el dedo es difuminar bien esta carne artificial para que se note lo menos posible y que se difumine con mi piel. Seguidamente lo que hago, esta carne artificial hay siempre que sellarla para que no se quede pegajosa y lo que hago es sellarlo con polvos translúcidos. Y ahora ya que está hecho con los polvos translúcidos es aplicar mi base de maquillaje para que se funda totalmente con el color de mi piel y no se note ese cambio. Además también esta base de maquillaje lo que vamos a hacer es ir aplicándola en todo el papel higiénico que ya está más durito por el látex. Y lo que vamos a hacer es darle ese tono en todo el papel, tanto por dentro como por fuera. Con agua color negro, que si no tenéis agua color podéis usar pintura negra o eyeliner en gel o lápiz de ojo, pero que sea muy cremoso como un cajal. Y le vamos dando toques negros en toda la parte de dentro de la boca como habéis visto y todos los huequecitos que se ven más adentro. Ahora lo que estoy haciendo es coger algodón, esto es un disco desmaquillante que no tenía algodón normal y lo que voy a hacer es poner donde iría esto que serían como carne desgarrada. Esto es lo que estoy aplicando ahora rojito que me veis, es carne artificial de una herida antigua que nada más que usé para el brazo y digo pues mira, para tirarla la uso para otro maquillaje. Y la verdad que es un poquito complicado que se quedase pegada pero bueno, con un poquito de maña. Y ahora lo que estoy haciendo es aplicar sangre artificial en ese algodón para que parezca carne desgarrada como os he dicho antes. Esta sangre artificial es casera, es solamente hecha con agua, colorante alimenticio rojo, colorante alimenticio un poquito verde y azul. Y nada, así es como queda y le eché también un poquito de glicerina para que fuese un poquito más brillante y espesa. Vamos aplicando pues nuestra sangre por todos lados. Comentaros que me quedé sin batería y no se pude ver lo último pero lo que veis aquí es que apliqué más sangre por todos lados con una esponjita de textura. Y este es el resultado, es bastante fácil, sencillo, no se tarda tanto como parece y queda muy chulo. Bueno, deciros que este que estáis viendo aquí es el último vídeo que hice que es el de Sailor Moon y ya sabéis, si os gusta, pinchad justo encima de esta foto o en suscríbete para suscribiros. Ya sabéis, dedito arriba y muchas gracias por verme.